Pero vio un ojo, hacemos una curva y una bolita, hacemos otra curva y otra bolita, ¿qué iremos a hacer? Sí, exactamente, vamos a hacer el león, mucha atención cómo se hace un león, repito, curva, bolita, curva, vean que las curvas son hacia arriba, luego sale una línea recta, pero antes de eso, él no sabía que era un león, él solo vio esos ojos en la oscuridad que lo miraban y decía, ¡ay, qué terrible, qué miedo, qué se da, me irá a comer! Cuando pasó la noche y empezó a salir a lo lejos el sol, detrás de las montañas, vio a Andrócles para su terror, se había metido en la cueva del león. Vamos a dibujar el león, tenemos las dos curvas, las líneas rectas, sacamos un triángulo, del triángulo sacamos una línea recta, damos una vueltita y otra vueltita y tenemos los cachetes. Por cierto, la parte del león yo la voy a volver a subir en el Facebook de Cuenticos para que ustedes la puedan ver. Los ojos gatos, ¿cómo hacemos? Mira, una X, otra y otra. ¿Ok? Cuando estamos ahí, vamos a hacer las orejas del león. Sin embargo, un león, así, ¿verdad? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Vamos a ver, un león, vamos para acá, le falta la melena.